. Allanamientos en Ecuador por el caso Odebrecht Cinco personas fueron detenidas este viernes en tres ciudades de Ecuador dentro de una serie de allanamientos relacionados con el caso Odebrecht, informó la fiscal subrogante Tania Moreno, que no identificó a ninguno de los sospechosos por respeto al debido proceso. . El diario El Comercio informó, sin embargo, en su web que durante la madrugada, la policía inspeccionó el departamento de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente del país, Jorge Glass. . El operativo contra Ricardo Rivera inició sobre las cinco, hora local, con un gran estruendo con el que los agentes tumbaron la puerta del condominio en Urdeza, al norte de Guayaquil, indicó un artículo del periódico. . Y agregó que tras la revisión del departamento y de un vehículo, los agentes bajaron al sospechoso esposado de los saltos del condominio. . Sin ofrecer nombres, en declaraciones ante la prensa, Moreno precisó que una de las personas fue detenida en Quito, otra en Atacunga y tres en Guayaquil y agregó que se realizaron varios allanamientos en las mismas ciudades. . Detalló que en la capital de Ecuador se efectuaron tres allanamientos, uno de ellos en un hotel, en donde se incautó una caja fuerte, y otro en una compañía donde se obtuvieron documentos relacionados con la empresa Odebrecht. . En un domicilio en Quito se encontraron más documentos también relacionados con la firma brasileña y en otro de Guayaquil descubrieron cinco cajas fuertes en las cuales se hallaron 170 mil dólares en efectivo. . . En este último lugar también encontraron joyas por valor alto y vehículos de alta gama, así como armas, obviamente sin el permiso correspondiente, dijo. Otros 25 mil dólares en dinero en efectivo, computadoras y teléfonos fueron incautados en otro inmueble, también en Guayaquil. . En una empresa encontramos ocho vehículos de alta gama, así como en otro domicilio, en la vía a la costa, hallamos carpetas y un cheque de la empresa Odebrecht por valor de 980 mil dólares. . También encontramos carros de alta gama, indicó. . . El fiscal Carlos Baca afirmó que con rigor técnico y respeto a las personas detenidas, y en estricta observancia al debido proceso, la evidencia para tomar estas acciones confirman que los detenidos y las empresas allanadas formaron parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. . . Anunció que la próxima semana, en virtud de que algunos de los involucrados tienen fuero de Corte Nacional de Justicia, irá a Brasil con un equipo de fiscales y uno equipo técnico de la institución para continuar la recepción de versiones y recolección de evidencias. . . En esa tarea, especificó, se trabajará en coordinación con la Procuraduría General de Brasil. Vamos detrás de todos los que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción, y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia, advirtió Baca. . . .